No me amenazes No me amenazes No estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rujo y verte Pero no me amenazes No me amenazes Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Y esperando tu olvido No me amenazes No me amenazes Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rujo y verte Pero no me amenazes Pero no me amenazes No me amenazes Ya fue tu suerte Ay, traes la baraja Yo tengo los alces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y no estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenazes Esperando tu amor Gracias por ver el video.